Cuando todo está tranquilo, cualquier tonto puede estar contento. Pero cuando las cosas andan mal, si vos podés estar parado, si no estás con cara de enojado, lograste algo. Y esto es una práctica. No ocurre de golpe. No importa. Aunque grites, está bien. Yo no digo, toma todo así, acostado, que si alguien te pegue en una mejilla, le pongas la otra mejilla. Yo no digo eso. Pelea, pero no dejes que se te meta dentro de la pelea. Si querés gritar, grita. Pero al rato podés dar la mano. Gritar y dar la mano van juntos. Eso es el arte de vivir. Tenés el derecho a exponer tu punto, y lo debes hacer. Pero no tengas ninguno de esos incidentes adentro tuyo. No dejes que esas cosas te arruinen el humor. Tenés que caminar como un rey. Y un rey nunca se enoja. Si se enoja, no es poderoso. Entonces tu poder está en la habilidad de manejar las situaciones difíciles, con confianza, con coraje y con una mente placentera, con una sonrisa. Eso es tu identificación. Y no ocurre de golpe. Puede venir de enojo un millón de veces. No importa. Cuando te mueves en la dirección, a la larga llegás a una posición mejor. A veces tu familia, tus amigos te dicen, ¿para qué te sirve tanta meditación? ¿No te dicen? ¿Cuántos tienen este comentario? Tu familia te dice, dale, tanta meditación y no cambiaste. Estás igual. La gente te dice eso a vos. Pero no saben que sí has cambiado. ¿Sos el mismo? No. Ellos no te conocen. No aceptes esas opiniones. No las compres. Decirles, no sabes. Si no hubiese hecho meditación, por lo menos ahora te grito. Si no te hubiese pegado. Es así. Antes te enojabas. Pero el enojo te duraba días y meses. Mostrarlo. Mostrar lo que me están asintiendo. ¿Cuántos de ustedes les pasa eso? Que se enojaban y quedaban enojados mucho tiempo. Ahora se enojan y nada. En dos minutos salen. ¿Qué rápido me salen ahora? Así. En un día, unas horas. Es un gran cambio. Y ellos no lo saben. Te critican. Te dicen, no cambiaste. Estás igual. ¿Para qué te sirve? Y le echan la culpa a la meditación. No te sirve ir a satsana a meditar. Estás igual. No. Estás diferente. No te das cuenta porque lo sentís. Es un cambio fundamental. Es un cambio fundamental. Decís sadhana, seba y satsana. Pero haciéndolos tres regularmente. A veces ocurre ego. ¿Cómo controlar el ego? Que no te importe el ego. Si lo encontrás, enténlo en el bolsillo. A veces podés mostrarlo un poquito. Pero tratar de borrar el ego. Es un gran problema. Sentite uno con la gente. Sé natural. Vos tenés que poder reírte lo que te dicen. No tenés que estar enojado todo el tiempo. Si alguien te dice, sos un burro. Andá y pateálo. Así comprueban lo que estás diciendo. Si te dicen, sos un burro, le decís, ¿eh? ¿Eh? El sonido del burro. Le decís, ¿qué te parece el burro? Mirá. Se van a terminar riendo. Me podés decir, sí, el burro es mi animal preferido y le invitás al burro. Hay que tener sentido del humor. El humor es la mejor arma en la que podés cortar todos los conflictos con humor. Si no tenés humor, no sos muy civilizado. El humor es la señal de la civilización y la educación. Fíjate que los dioses y las diosas tienen una hoz en una mano y una flor en la otra. Algo pesado y algo suave. Todas las divinidades, niña. El humor es un arma. El amor es un arma. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué podemos hacer para recibir gracia? Eso que te hizo estar acá es gracia. Tenés una buena vida. Eso es gracia. Eso es gracia. Si todo lo que lograste es lo que mereces, ese es tu ego. Yo lo merecí. Pero si vos podés poner atención de que estás recibiendo mucho más de lo que mereces, reconocés la gracia. Y esto es el hecho. Esto es lo que pasa en realidad. Nos han dado mucho más de lo que merecemos. Siempre. Si no lo reconocemos, estamos quejosos. Puedes estar quejoso o en un estado de gracia donde podés sentir la gracia. Ayer dijiste que hay 170 universos que nacemos en distintos universos. Sí, sí. Dije 117 universos. Sí. Al mismo tiempo existimos en muchos universos. No pienses que solo estamos en este plano de existencia. Cinco planos ya están ahí. Estamos en muchos planos. Y la pregunta que sigue. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita? ¿Por qué querés poner una competencia entre todos los planos de existencia? Yo nunca me diría a nadie cuál es. Porque la verdad es que no hay ninguno favorito. Porque una vez me metí en problemas. Creo que esta historia la saben muchos. Una vez en Inglaterra tomé desayuno en la casa de alguien. Hicieron estos. Iba una. Y me preguntó, ¿Te gustan los donuts? ¿Qué querés para desayunar? Me decían. Lo que quieras. ¿Te puedo hacer donuts? ¿Te gustan? Sí, sí, me gustan, dije. Y me dio. Le desayuno. Y después llamó a todos los demás devotos. Desde Leicester, Manchester, London, todos los lugares donde iba. Desde desayuno, almuerzo o cena. Me decían, yo sé lo que te gusta. Me daban. Siempre lo mismo. Algo parecido me pasó en Canadá. En Halifax. Al lado de mi cama había una bolsa con marshmallows. Esos algodoncitos de colores. Yo pregunté, ¿qué es esto? Parecía una esponjita. Y yo pensé, será una esponja para limpiarte la cara, pensaban. Y me dijeron, no, son marshmallows. Lo quemás en el fuego y lo comés. O lo pones en la leche. ¿Querés que te hagamos? Bueno, le dije. Y luego, ¿me gustó? Sí, me encantó. Qué rico, le dije. Y después, créeme, después de eso, a donde iba, en Canadá, que encontraba bolsas enormes de marshmallows. La gente pensaba en esos días que mi favorito era el marshmallow. Los rishis antiguos dijeron, donde las mentes y el mundo se alejan. A donde no llega el mundo, ni la mente, ni adobe. A donde no llega el mundo, ni la mente, ¿dónde están las cosas que te gustan y las que no te gustan? Entonces, hablar de lo que te gusta y lo que no te gusta es muy elemental. Es una charla de jardín infantil, que me gusta, que no me gusta. Te lleva poco tiempo que las cosas que te gustan dejen de gustarte. Esto ocurre en tu vida. Lo que te gustaba de niño, no te gusta de adulto. Y lo que te gustaba de adolescente, no te gusta cuando sos viejo. La vida está más allá de los gustos y disgustos. Nuestro adobe es el estado de dicha, que es nuestra naturaleza original.